Estamos embarazados de 33 semanas, ya quedan 7 para verte Ian. Hemos empezado una nueva aventura en la que dentro de poco seremos uno más. Hola, somos Alberto, Nela y Sandra y vamos a comenzar una nueva aventura en la que nos gustaría que nos acompañaseis. Como primer vídeo tenemos un reto muy divertido. Esperamos que os guste. ¡Dentro vídeo! ¿Se me ve? ¿Qué? ¿Se me ve? ¿Se te va atrás? En plan... ¿Se me ve así? 346 minutos más tarde. Sí, pero... Ya, a ver, ponte para adelante. Venga. Pero te he vio la boca. ¿Y eso te va a fallar? ¿Ves? No. Vale, a ver, te voy a dar el primero, ¿vale? Que no esté malo, que no es un caso de la perra. Que no, no, tonto. Tienes que comértelo, ¿vale? Tú, ¿eh? Me va a dar las cosas. No. Además es el primero, este es más suave. ¿Qué? Espera. Abre la boca. Y como más chisalgo te mato. A ver el momento. ¡Espera! ¡Está buenísimo! Vale, me he hecho así. Lo he hecho muy desgrado. Pero es que... Pero es que el tacto, tío... Como si le cortase mucho. No vale nada de la perra, ¿eh? De no saber lo que es. Vale, vale, vale. Vale. Espera, a ver. ¿Qué has dicho entonces? Le he hecho con la sala. Ah, vale. O pensaba que lo llegó, tío. Digo, me da poquito. No hay poquito. Claro. Espera, que va el siguiente. ¡Dela, fuera! ¡Fuera! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que huele muy mal. Espérate. Espero un momento. Que tengo que ir a poner a la cuchara. Que es que si no se va a juntar lo de la cuchara. ¡No, mire! Vale. A ver. Estoy siendo muy buena, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Qué haces! ¡Qué haces! No oigo tampoco. No me oigas. ¿Que no oigas? No oigas. ¿Qué? Vale. Abre la boca. Una ventilla, tígame la cara. Una de las cosas que yo tenía pensado, ¿sabes? Toma anda. ¿Qué? La ventilla, queda así. Suelta la venta, la que me da un chalco. ¿El qué era? Es motita, ¿eh? Una... Una ventilla. Joder, me había podido mirar más de la risa al chaval. Vale, espera, ¿eh? Espera. ¿Tú te lo has visto algo de la pesada o algo, no? No, le he puesto una ventilla al vivo. ¡Eres un guapo! Tienes que abrir la boca grande y... Y eso. Abre la boca grande. Cimentón. Cimentón. ¡Qué! ¿Qué? Cimentón. Tienes que abrir la boca muy Tienes que abrir la boca muy Es líquido Es verdad No lo he saboreado Que ar Que me veo otra vez Te voy a meter encima Espera, espera No, no, no Es que ya tengo un jaleo aquí en la boca Espera, bebe agua No, no, que no me vea Que no sabe a nada Pero si esto te gusta más Que me vas a dar más Abre la boca Que es? Un poco Caldo del pollo Caldo del pollo Caldo del pollo Caldo del pollo No Pero que esta bueno Que es? Es esto? Que es? No No seas malo Llega Lo que es? No, pero esperate Esperate Lo primero te va a gustar Lo primero te va a gustar Caldo del pollo Que es? Venga abre Es chocolate Es chocolate Es chocolate Es muy fácil Es chocolate Y esto te voy a decir Que también te va a gustar Venga Venga Ya? No Venga Abre Espera Corre Corre Que se me cae Espera Espera Osea no que se me cae Vale Venga 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 Se me va a caer Si yo le pido Tengo que pintar la cabeza No sabe Venga Que no sabe lo que es? Imagina que no te acabo el llamado Que es esto? No sabe lo que es Es que no me he sabido Es que no me he sabido Claro que no sabes El iqudo? Es el platillo El yogurt de frisades ¿No? Si Alberto eres un mierdas Sí, sí, espera, te estoy dando confianza Espera, espera, ¿qué es? ¡Abre! ¡Que me da mucho asco! ¡Abre! ¡Coño! Vale, espera, 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 ¿es una cucharada? Sí. ¿De algo? No, de nada. Una cucharada. No, ¿cómo te vas? ¿Qué es esto? ¿No sabes lo que es? ¡Qué mierda mierda! ¡Qué mierda mierda! Espérate. ¿Tú no puedes mirarlo? ¡El último pirato! ¡Agua, agua! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! No sé, me caigo. ¡Agua, agua! ¡Ay, que vomita tú! ¡Sí, que eso es! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! Como os habéis podido ver, no hemos podido terminar el reto. Así que si os ha gustado, darle like. Suscribiros al canal. Para nuevos retos y nuevos vídeos. Y nos vemos el próximo día con otro vídeo. ¡Ciao! ¡Agua! ¡Agua, agua!